Hola, hola, queridos niños, queridos papitos. Muy buenos días. Un feliz sábado. Estamos iniciando un nuevo trimestre y empezaremos contando una nueva lección para la clase de cuna. Antes de empezar con nuestra clase, vamos a cantar. Muy bien. Ahora sí, luego de cantar, vamos a juntar nuestras manitos y vamos a orar. Oremos. Querido Dios, muchas gracias porque nos acompañas y estás con nosotros. Cuida de cada niño presente desde casa, acompáñanos con tus ángeles y ayúdanos a entender la lección de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos niños. Miren lo que tengo por aquí. Todas las historias de las cuales nosotros contamos están registrados en la Biblia. Y ahora nosotros, para poder aprender nuestro versículo de memoria, vamos a ver nuestra Biblia. Aquí encontramos tantas historias lindas de Jesús. Dice la Biblia que Jesús nos ama. Vamos a cantar. Muy bien. Ahora sí, luego de haber aprendido que Jesús nos ama, vamos a repetir nuestro versículo de memoria. Y lo vamos a hacer a través de un canto. Porque la historia para hoy habla acerca de un niño llamado Samuel. El joven Samuel ministraba al Señor, el joven Samuel ministraba al Señor, el joven Samuel ministraba al Señor. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, luego de haber aprendido nuestro versículo de memoria a través de una canción, vamos a empezar contando la historia. Tengo por aquí yo a mi pequeño Samuel. Samuel tiene su mamita. Ella es Ana, la mamita de Samuel. Ana no podía tener bebés. Y cuando ella le pidió a Dios para tener un bebé, le hizo una promesa especial y le hizo una promesa especial y le dijo a Dios de que lo iba a entregar desde muy chiquitito. Y así fue cuando nació Samuelito y fue creciendo. Ana cumplió su promesa y lo llevó al templo. Y ahí en el templo lo entregó a Dios y también lo dejó bajo el cuidado del sacerdote Elí. Samuel empezó a vivir con Elí en el templo, como ustedes ven aquí. Y Samuelito en el templo, él hacía muchas cosas porque era un ayudante feliz. Él tendía su camita. Todas las mañanas cuando él despertaba, tendía su camita. Y también Samuelito cogía su escobita y se ponía a limpiar el templo. Samuel ayudaba mucho a Elí y lo hacía feliz. También Samuelito ayudaba con el pan. Llevaba el pan hasta el sacerdote para que él pueda oficiar en las ceremonias del santuario. También Samuel no solamente ayudaba en eso, sino que él también juntaba leña. Y hacía todas estas cosas con una sonrisa en su cara porque era muy feliz. Él era un buen ayudante. Vamos a cantar. El niño Samuel fue un buen ayudante. Su camita se había en el hermano ayudante. El niño Samuel fue un buen ayudante. Él sacaba el polvo. Acaba el polvo. Acaba el polvo. El niño Samuel fue un buen ayudante. Barrián. Barrián. El niño Samuel fue un buen ayudante. Juntaba leña. Juntaba leña. Barrián. Barrián. El niño Samuel fue un buen ayudante. Ayudamos con el papá Muy bien Vemos que todo eso hacía Samuel en el templo Y era muy feliz porque amaba a Dios Y también amaba al sacerdote Porque se había criado con él Un día cuando llegaba la noche Samuel contemplaba las estrellas Y le gustaba mirar las estrellas Porque a través de ellas Él veía el amor de Dios Vamos a tomar nuestras estrellitas Allí donde están en casa Y vamos a cantar esta linda canción Estrellita Recordando el amor de Dios Estrellita, ¿cómo estás? Me pregunto, ¿qué verás? En el cielo alta estás Y tu luz a todos dos Estrellita, ¿cómo estás? Me pregunto, ¿qué verás? Muy bien Y así Samuel se acordaba de Dios Y de lo que él hacía por Samuel Cuando llegaba la noche Samuelito ya iba a descansar Ya de noche cuando todo oscureció Samuel y el sacerdote Lee Fueron a descansar Todo estaba oscuro Elía estaba profundamente dormido Samuelito aún no Cuando en eso Samuel Escuchó una voz que lo llamó Samuel, Samuel Samuelito despertó E inmediatamente fue Donde estaba el sacerdote Lee Cuando llegó cerca a Lee Le dijo ¿Elie me llamaste? El sacerdote se levantó rápidamente Asustado por escuchar la voz de Samuel No te llamé Samuel Vuelve a acostarte Está bien Dijo Samuelito Y nuevamente Samuelito Fue hasta su camita Para poder descansar Nuevamente Samuelito Regresó a su camita Y otra vez escuchó Aquella voz que le llamó Samuel, Samuel Otra vez Samuel despertó Y fue corriendo Donde estaba el sacerdote Lee ¿Elie me llamaste? No, Samuel Vuelve a acostarte nuevamente No te llamé Le contestó Lee Entonces Samuel nuevamente Regresó a su camita Él era muy obediente Por eso es que escuchaba aquella voz Y iba donde estaba Lee Otra vez intentó dormir Samuel Cuando nuevamente la voz lo llamó Samuel, Samuel Samuel fue nuevamente Donde estaba Lee Y esta vez Cuando llegó al sacerdote Le dijo ¿Elie me llamaste? No, Samuel No te llamé Pero si escuchas nuevamente Aquella voz Es porque Dios te está hablando Le dijo Entonces vas a responder Habla señor Que tu siervo Oye Está bien Lee Le dijo Samuelito Nuevamente Samuel regresó A su camita Esta vez Con una nueva indicación Se acostó Y cuando escuchó otra vez Aquella voz que lo llamó Samuel, Samuel Esta vez Samuelito despertó Y contestó Y contestó Habla señor Que tu siervo Oye Y así fue como Dios Habló a Samuel Y le dio un mensaje Muy especial Y lo escogió Para que sea su ayudante Y Samuelito fue Un ayudante feliz Así como Samuel Tú también puedes ser Un ayudante feliz Y un ayudante De Jesús Vamos a cantar Somos ayudantes Somos ayudantes Somos ayudantes Del Señor Jesús Dios desea Que tanto tú Como yo Seamos ayudantes Felices Y eso es lo que Él quiere que aprendamos En la historia de hoy Así como Samuel Ayudaba a Jesús También ayudemos A Jesús Que Dios te pueda bendecir Vamos a terminar Nuestra lección Con una oración Oremos Querido Señor Muchas gracias Porque a través De esta historia Nos enseñas A ser ayudantes Felices Acompáñanos En esta mañana En el nombre de Jesús Amén Nos vemos Que Dios te bendiga Y recuerda Sé un ayudante feliz Como Samuel Adiós Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Gracias.